Hola familia CBCK Hola como estan? Muy buenas tardes En el vlog del dia de hoy Que vamos a hacer niños? El dia de hoy venimos en busca del traje Para el papa y el niño CBCK Ya que en el vlog pasado o antepasado Fue intento fallido asi que aqui estamos De regresar. Estaba cerrado asi que Al parecer ahorita si esta abierto Vamos a... Papa CBCK se va a medir Unos cuantos trajes a ver cual le gusta mas Y acompáñenos en nuestra nueva aventura Familia CBCK Claro que si Ok venga esta familia CBCK Vamonos Bueno aqui estamos ya en el lugar donde vamos a Vamos a probar el Tuxedo Vamos a ver como esta y traigo unos colores en mente Que a ver que resulta Y el estilo ya lo pensaste tambien? El estilo hay que ver no me gusta de pingüino ni nada Es algo normal Ok entonces vamos a ver ahorita A ver cual Cual es el mero mero Yo me siento bien Jajaja Bien Jajaja 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 Ok vamos pues ¿Cómo te sientes? Jajaja Ok vamos Kenneth Vamos a ver que show Llegamos Es en David's Bueno la persona que nos esta llevando fue a buscar a la parte de atras del negocio A ver si tiene las muestras del color que mi papá quiere Y ahi esta mi mamá Allá vale Ahi tiene el catálogo con todos los colores Es muy bonito Vamos a ver Vamos a ver Buscando el color Que haga match con el libro ¿Tiene el libro que es? Este es como yo Este es como yo Este te gusta? Este es bonito también Este es bonito también Jajaja 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 Light Pink Light Pink Light Pink Ya lo escogió en catálogo Ahorita lo van a medir Ahorita lo van a medir Y ya para que quede todo listo para la fecha Este fue el ganador ¿En ese color más? ¿En ese color más? Va a ser este color para mi así dice que con el vest o la camisa Con un color que se llama Diamond White Y votamos entre corbata y moño Todos decidimos moño Y va a ser del color De color rosita clarito Así que vamos a ver Vamos a ver ahorita A ver que tal la medida Que tanto sale de cinturita Y luego el Kenner Luego yo Todos la gente Abre la de las Estar con Duma ¿Qué es lo que hace por qué hora? Uh, it's good. Ya le dieron a papá un saco para que se lo mida, a ver cómo le queda. Vamos a ver cómo se mira. Pensé que, que rápidos. Para los hombres es bien rápido, el problema es con nosotros. Six and a half hours later. ¿Ahora dos fios? No va a ser ese color, solamente están mirando las medidas. ¡Ah! Just bring this arm back. There you go. All right. Oh! Cute. ¿Tú estás muy bien? Muy hermosa. ¡Suscríbete al canal! Ok, pues Conrado ya tiene listos, sus medidas, su traje, ya los cogió, el color y todo. Así que vamos a ver en julio, a ver cómo queda ya todo, todo completo. Peinado y bañado. Ahora sigue Kenneth, es el signo de Kenneth. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ser honesto, no me quedé muy contento con el color, pero ya puesto creo que va a ser diferente. Una semana antes del party, el traje va a estar aquí listo, todo, vamos a venir a probarlo a ver cómo queda. Así que esperemos ponerlos otro video a ver cómo se ve ya totalmente completo. ¿Lo pueden ver? ¿Algo así van a ser los colores? ¿No te gustó en serio? ¡Convéncete! Exactamente. Este es, nomás que en vez de este va a ser un moñito. Ese es lo mismo. ¿Me mira bien? Sí. Yo opino que a mí sí me gusta porque siento que es muy, es diferente a lo que siempre se ve en las bodas. Casi siempre es blanco, digo negro, negro, negro. Este, tenemos que irnos porque el parking ya se acabó y voy a agarrar un ticket. Ok, pues. Aquí vamos a cerrar este vlog, familia. Se dice que es un vlog corto porque de aquí vamos a hacer, vamos a empezar otro vlog porque voy a ir a ver unos vestidos de novia. Voy a medirme algunos. Está, vamos a ir a Prince Albert, está como a una hora y media de aquí. Y vamos a ir ya porque se nos hace tarde. Así que aquí lo cerramos, esperamos que les haya gustado. Si quieren ver el video anterior no olviden picarle aquí. Y si quieren ser parte de la familia sí que piden que lleguen por allá. Nos vemos para la próxima. Adiós.